Ya llegó a mi niño preso, en más de cuatrocientos días Yo tenía besos en la cama, cuando llegó la policía Y un beso puede darle, de despedida, si esos ojos me arden Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Yo en una carta le digo Primer día de permiso No vas a pasar conmigo Vaso, guche, diamante y marfil Vaso, guche, diamante y marfil Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Casi no sale tu otro yo Casi no sale tu otro yo Atrago un banco esta noche Que me llevo en pa' prisión Que me llevo en pa' prisión Que me llevo en pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que, juro que Tiempo que tú estés adentro yo te espero Juro que, juro que, juro que Múlpate dentro ya está porfano Oh, ya está porfano Ya está porfano Porfano Yo y yo voy a hablar Múlpate dentro ya está porfano Múlpate dentro ya está porfano Uy, ay, 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 ay